Bien, estamos tratando de grabar un video del ensayo para la prueba 3 que se va a realizar en diciembre, la primera semana, ya antes del receso y antes de los exámenes. Entonces, este examen o este ensayo, nosotros habíamos hecho estos días un tablespace asociado a un data file de 10 MB, creamos un user, programa externo, otro user, prop externo 2, cada uno con su propia cuota, 3 MB, 3 MB en 10 MB. Sobre informática, o sea, sobre el tablespace de acá, si uno quiere revisar tablespace, puede poner select asterisco, data files, y ahí ve lo creado, informática, tiene una ID, una APK, 6, y está asociado a ese data file. Ese data file debe estar en el disco, aquí en el disco, C, Oracle, AP, Oracle, Oradata, Express Edition, y ahí está el info 01, 10 MB. Después creamos programador externo 1 y 2, le dimos los privilegios a través de un rol, no olviden que un rol es un grupo de privilegios. Parte vacío y después se le da connect, create table, create any view. Este es muy importante hoy día porque este programador, que va a estar acá, ahí, ese programador va a tener un rol, y ahí está. Grant role, le da un rol al programador, le damos el rol de programador externo, y el rol tiene acá, tiene un create any view, o sea, tiene permiso para crear alguna vista en cualquier, en cualquier esquema. Eso significa any. Cambio create table, solo puede crear tabla en su owner, en su esquema. Ahora, dicho esto, entonces nos vamos a conectar al programador 1, y vamos a hacer, voy a tratar de hacer ahora, estoy grabando, el caso 4. Entonces me conecto al programador 1, me creo una conexión al programador 1, le pongo el nombre del programador 1, que es, ahí dice, PROC EXTERNO1, PROC EXTERNO1, con su contraseña, y luego conecto, me va a pedir de nuevo la contraseña, conecto. Y acá, igual que ayer, no sé cuándo, nos juntamos a ver, o parece que, sí, la semana pasada, con algunos cursos, nos dimos cuenta que este ensayo, es un user name, tiene acceso a tres tablas, al empleado, al equipo, y finalmente al tipo de equipo, y finalmente al tipo de equipo, disculpe que hable tan bajito, pero estoy en el tema de garganta, entonces tipo de equipo, ¿vale? Y ahí estoy en el programador EXTERNO1, programador EXTERNO1, es el que va a hacer esta pega, estoy analizando el caso número 4, Entonces el gerente del cliente dice que hay que hacer una vista de equipos garantía, y esa vista la debe construir el programador EXTERNO1, Dale, en eso estamos, estamos haciendo esta, que es el caso 4, o ejercicio 4, como quieran llamarlo, no me acuerdo, en las pruebas a veces dice ejercicio, a veces dice caso, aquí dice ejercicio, ejercicio. Y es muy sencillo, porque una de las cosas que hay que hacer, es hacer un JOIN de estas tablas, para obtener este reporte, entonces voy a mirar acá el reporte que me piden, me piden el código del equipo, el año, me imagino fábrica, la garantía, la garantía rebajada, el sueldo, el bono, y el nombre del tipo. Ese bono, hay que calcularlo, ese sueldo es del vendedor, o del empleado, entonces podríamos partir haciendo así, el empleado, y le hago JOIN, con lo que se corresponde, con lo que corresponde, perdón, en el ensayo 3, podría yo mirar la data o el modelo, también siempre en las pruebas viene un modelo, dale, viene un modelo, entonces ese modelo, uno lo puede mirar, mira al empleado, y el empleado debe estar relacionado en el model, con algo, en este caso, o con el equipo, o con la venta, con el tipo de equipo, no lo sé. Entonces, pincho ahí, y también puedo mirar el modelo relacional de este ensayo, prueba 3, que estamos haciendo, entonces ahí dice, prueba 3 cliente, prueba 3 empleado, ahí está, se relaciona con descuentos, nada que ver, se relaciona con equipo, un empleado está a cargo de ciertos equipos, entonces ahí está el JOIN, fíjense el root del vendedor PK, el root del vendedor FK, se puede mirar ahí, o se puede mirar acá, root del vendedor PK, primary, root del vendedor, foreign key, foráneo, ahí está, foráneo, entonces es muy sencillo, uno hace este JOIN, no olviden que tienen que usar los alias, estos se llaman OWNER, y estos se llaman tabla, OWNER, TABLE, OWNER, TABLE, y después ponen los alias, entonces este podría ser empleado, si tienen mayúsculas, como quieran, y este podría ser equipo, se pueden poner EC, luego, el ON, que acabamos de decir, con paréntesis, como quieran, que acabo de decir que es, E.root, igual a EC.root, EC de equipo, el vendedor, y ahí estaría el JOIN, después me piden saber, aquí al ladito, también, como si el equipo, de qué tipo es, equipo, tipo, se voy más rápido, porque esto ya lo saben, de la prueba 1, de la prueba 2, equipo tiene una PK, y ID tipo tiene otra PK, esta primary pasa a ser acá, foránea, PK, foreign key, entonces, hay una herencia, y eso es bastante sencillo, uno hace el JOIN, con tipo de equipo, acuérdense que tienen que tomar la tabla con el OWNER, TABLE, OWNER, OWNER, TABLE, TABLE, T, de tipo, ON, T punto, acabo de decir, que esta es la que se hereda, y de tipo, entonces, cod y de tipo, igual a, TE, E, EC, en este caso es, TE, de aquí, TE, se va a unir con EC, de equipo, entonces, equipo tiene una foránea, que se llama tipo de equipo, aquí no hay, eh, un outer JOIN, no hay mucho que hacer, lo único que estoy viendo, que piden clasificar, eh, perdón, si es un iPad, o es un desktop, va a haber una garantía extendida, o algo así, ya, veamos bien en esa parte, al menos ya tenemos el JOIN completo, esto no es importante, lo borro, porque ya tenemos el JOIN, y empiezo a armar el QUERY, entonces, el QUERY es, eh, sencillo, tiene que ver, QUERY tiene que ver con, lo que nos piden de acá, el formato, echarle un vistazo a eso, con calma, entonces, aquí está, miran la vista, no existe esta vista, hay que crearla ya, es un ejemplo, entonces, código equipo, año garantía, vamos, código equipo, lo sacan de E, pongo, si no lo encuentro, no era, perdón, código equipo, equipo, ah, perdón, E empleado, cierto, E es nuestro empleado, no hay que ver, ECH, ECH, ahí, ese es el código, después, piden año de fabricación, me imagino yo que está por ahí atrás, ahí está el código, ahí está el año, hay algunos que están en NULS, hay que ver qué hacemos con eso, ese año, es también, eh, mirar un poco el modelo, ahí está el año, es de equipo, ECH, vale, ECH, ECH.ANEO, y después piden, eh, la garantía, yo no sé, hay que mirar, garantía, por ahí debe estar, ahí está, garantía, la garantía asociada a este equipo, también está ahí, garantía, renta diaria, etc., son atributos de cada, de laptop, PC, los C, Notebook, lo que sea, garantía, vamos analizando el caso número 4, este ejercicio 4, está funcionando gracias a que tengo un join, y tengo los accesos a estas tablas remotas que no son mías, yo soy un programador externo nomás, no soy dueño de nada, en cambio el ensayo 3 es el dueño de las tablas, de la base de datos, y el sistema le dio los permisos en la clase anterior, sigamos, y luego ya estamos en forma remota sacando garantía, garantía rebajada, no sé lo que es eso, yo creo que no lo tiene, si no lo tiene hay que leer, cómo se calcula la garantía rebajada, aquí hay una parte teórica, explicar en primera fase, cómo identifico las restricciones, los where, los filtros, pero esa parte la hacen ustedes con calma, tiene que ver con la habilidad de empleabilidad, entonces, código equipo, año fabricación, todo esto debe ser almacenado en una vista, y la vista aún no la hacemos, ya sea al final, siempre es mejor hacer al final primero la query, que funcione y por la vista, ya la garantía rebajada, el sueldo del empleado que está a cargo, el bono del empleado social, producto y el tipo, es importante que la información sea almacenada como vista en el esquema prueba 3, eso tampoco lo hemos hecho, y que sea solo de lectura, es un read only, para acordarnos porque después se nos olvida, read only, por el tema de la seguridad, la simulación contempla una rebaja de 5% de la garantía, si es que el producto es iPad, ah, es un case, case iPad, case 15% si es desktop, entonces como un if, como un customer, si es 5 para iPad y es 15 para desktop, sobre qué, sobre, es como reducir la garantía, reducir la garantía, entonces miramos bien, la garantía la tenemos, y la vamos a reducir según el tipo, eso es lo que dice, entonces esa garantía ya está, y para reducirla hay que hacer un case, case, bueno, en el caso, cuando, las preguntas son las siguientes, cuando, esto del desktop, o del iPad, estos son tipos de qué, tipos de producto, si el producto es una laptop, no pasa nada, pero si es un escritorio, si hay descuento, entonces lo saco de tipo equipo, o de T, más bien dicho, aquí, entonces, hasta hacer case, conviene hacer un T, T.nombre, ahí vamos a echar, entonces, es notebook, en el fondo, el descuento va asociado al iPad, iPad y desktop, esos cuatro, por eso aquí hay que aparecer, cuatro, y no aparecen en los notebooks, nada más, vamos a preguntar por ese código, o, bueno, por el texto, esto se llama numTipo, entonces el case, diría, ya lo saben, sobre el numTipo, sobre el numTipo, además hay que colocar el numTipo, entonces dejémoslo ahí, dejémoslo ahí, pero también hay que preguntar y cambiarle el dato, entonces, cuándo es el numTipo, cuándo, cuándo, significa, bueno, cuándo, ese es el numTipo, es, 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 iPad, voy a pegar ahí, iPad, no tengo que ir a mano, no me queda otra, T,N, hago algo, multiplico esta garantía, que ya la tengo, esta 300k, otros 300lucas, la multiplico por, o la reduzco en un, cuando es iPad, la reduzco en un 15, o sea, puedo multiplicar por, 100 menos 15, por ciento, o sea, 85, 85%, ahí está optimizado, si le ponen a ser 85, 85, digo 100, o la resta, como ustedes quieran, y eso le aplican, siempre redondeo, porque es una prueba, ese sería el tema, y el otro buen, se parece, se parece, pero es cuando, es el desktop, cuando, que es escritorio, le aplico un 15, ah, perdón, y cuando es un, la simulación contempla una rebaja, el 5, cuando es iPad, entonces un 5, ahí sería 9, 5, y ahí sería 8, 5, cuando es escritorio, ya, escritorio, 15, iPad, 5%, o sea, pago el 95, else, bueno, que si uno no está seguro de algo, else, nada, no apliquen garantía cuando no hay, se multiplican esto, y nada, lo dejan así, tal cual, no hay, no hay descuento, no hay descuento, lo dejan igual, y fin de ley, fin del case, fin del case, alias, el case, a ver si vamos a una columna acá, la columna se va a llamar, eh, bono, no, garantía rebajada, garantía rebajada, algo así, ahí me faltó, fin del, abro el case, when, then, estoy revisando que funcione, que no me falte una coma, algo, si, use la palabra case dos veces, estaba pensando mal esto, me he pensado, end case, end se cierra, el case se cierra con end, no con un case, ya, y ahí sí, tengo la garantía rebajada, entonces, esta no se rebaja, esta no se rebaja, esta sí se rebaja, fíjense, de 400k pasó a 340k, bajó, y esta de 700k bajó a 665, porque es un iPad, entonces, pueden chequear el iPad, de 700k pasó a 665, y ahí le ponen la florcita, el touchart y todo eso, si no se acuerdan cómo es, es sencillo, uno coloca tu chara ahí, y le coloca las, eh, coma, a esta cosa le puede colocar, dólar, g, dólar, 99, g, 99, ya queda así, ya le colocan un título, alias, se llama garantía, le pregunto si, si está, si se entiende por qué lo estoy haciendo, o asíncrono ya, ahí está el código del equipo, ahí está el año, que hay un null, sex, ahí está la garantía, con ese alias, podría quedar bien, la garantía con ese alias está bueno, la garantía rebajada va a dar esta posición, el tipo lo saca de ahí, lo sacan y lo colocan acá al final, porque ahí va el tipo, entonces, saca esta coma, vamos ordenando, garantía rebajada, y falta algo, falta un bono para, eh, bono de la sociedad al sueldo, entonces, el sueldo va detrás de la garantía rebajada, ahí está la garantía rebajada, aquí, entonces, va un sueldo, sueldo del empleado, e.sueldo, coma, y al sueldo no hay que ponerle ningún tuchar ni nada, está bueno, y este num tipo tampoco le pongan nada, o sea, ahí está el sueldo, nos faltaría aquí adentro un bono, que no tengo idea de lo que es, bono, o sea, mira, es una prueba de DIY, no me acuerdo mucho, contemplé, para estaría comando necesario, para el programador, si lo hicimos, además considero la creación de un sinónimo privado, wow, eso no lo tengo, el esquema dueño sobre la vista creada, vamos a crear un sinónimo, la primera labor del programador es construir la vista, accediendo a las tablas correspondientes que fueron otorgadas a través del rol, o sea, está bien, por un tema de seguridad, sí, siento que nos falta un bono, el bono del empleado asociado al producto, el tipo de bono asociado al producto, dice que era C, bueno, miramos el modelo, siempre el modelo es aclaratorio, aquí no hay un bono, en el empleado no hay un bono, ah, sí hay un bono, ahí está, entonces es más fácil todavía, bono del empleado, como he fijado, g.bono, coma, y ya sigue, ya tienes, bono, plata, estoy mirando, falta el filtro A, plata, bono, pc, desktop, entonces esa línea la tenemos buena, 2011, 400 mil, 340 mil, le ponemos el tuchar al tiro para que no se nos olvide, ah, la garantía rebajada, o sea, esta cosa va con tuchar, se puede poner aquí arriba, alguna vez lo enseñé, es como factorizar, abres tuchar, todo ese case te queda dentro del tuchar, y ahí lo, lo parcea o lo cambia a este formato dólar, o dinero, ahí dentro de eso, también le hicimos cuidado con las comas, que se me metió ahí, una comilla, entonces hay que al tuchar, para eso también, antes del case, todo ese case metido dentro del tuchar, y nada más por where, siempre filtrar, siempre va a haber un filtro, no se olviden que es una prueba, tiene que tener todos los ingredientes, join, where, y ya con esto termino la vista, ta, 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 where, ah, donde el tipo garantía, perdón, el tipo producto, o sea, este, o no un tipo, no deberíamos aplicarlo, como es solo para pc, y solo para ipad, entonces uno podría poner acá un in, lo puede escribir a mano, porque es parte del requisito, ahí está escrito a mano, eso yo lo pido a mano, a mano, cuando no está escrito, uno puede usar los códigos, ya que se los invito a las pruebas, también que yo lo he hecho, a mano, y hago las comillas, el ipad, y el pc de escritorio, pc de escritorio, también por escribir a mano, es una promoción para estos productos, ahí ya, filtró, después, ahí que se va a conseguir decir, lo mismo primero, eso lo hicimos, imagino que hay que ordenar, no sé, si no dice nada, no ordenamos, pero, pareciera que va ordenado por, 340, no sé, por código, por año, démosle por año, si después lo pillamos, lo hacemos, lo miramos bien, por el pay, por el pay, 2, es para que quede igual, no más poder comparar todos, los numeritos, las platitas, se ve bien, bien, llegamos al momento de los que hubo, yo puedo hacer aquí una vista, porque, les enseñé a dar, privilegios sobre una vista, en algún momento dice, create any view, a ese rol, del programador, y ese rol, se lo dimos al programador, también, externo, o al programador externo, uno, entonces, este programador externo, uno, donde estoy conectado ahora, puede crear vista, y el nombre de la vista, generalmente, lo da, el enunciado, dice, haga una vista tanto, entonces, si uno hace esto, hace, esto es muy parecido, a crearlo acá, no en ensayo 3, sino, en el programador 1, el programador 1, no tiene ni una tabla, porque, no es dueño de nada, y tendría que tener una vista ahí, si es que lo tiene que crear localmente, y si lo tiene que crear de visita, así como en el fútbol, de local o de visita, de local, el programador 1, el owner, de visita, es que la crea acá, tampoco hay vistas ahí, veamos que dice, dice que la debe crear, construir, acá estoy, la primer labor, es construir la vista, accediendo a las tablas, del owner, a través del rol, creado por el DBA, ya lo hicimos, contempla demás tareas, de comando, en esa, considera que la creación, de un sinónimo, no lo hemos hecho, es importante que la información, sea almacenada como vista, en el esquema, de la prueba 3, entonces, eso tampoco lo he hecho, crear la vista, en el otro esquema, entonces aquí va a poner, prueba 3, obviamente, no tenemos la prueba 3, porque estamos ensayando, entonces, ensayo 3, si tiene los privilegios, para crear cosas ahí, la va a crear ahí, si no, la va a crear local, miren, veamos la diferencia, ahí está, dice, no puedo crearla acá, no puedo crearla acá, porque estos objetos, no son míos, son solo, para ir a mirar, entonces, este objeto, ensayo, empleado, es de otra persona, es de ensayo, equipo es de ensayo 3, entonces, tengo que crearla de visita, y ahí tengo que poner, ensayo 3, quería mostrarle eso, que vean que fan, no hay privilegios para eso, aunque, aunque acá diga, que tiene privilegios, para crear vista, entonces, any view, crear vista en otro esquema, create view, sin esto, crearle vistas locales, el problema es que no puede crear una vista local, porque no es dueño de la tabla, empleado, no es dueño de equipo, solo puede mirarlas, y lo último que dice, ahí me quedo que hacer tu punto, se va a crear un ensayo 3, vista, y lo último, chiquillos, lo último, es que sea read only, read only, entonces aquí se pone, read only, eso es lo que dice ahí, un tema de seguridad, la idea es que sea read only, o sea, solo lectura, la vista no es modificable, y sería todo, vamos a crearla ahí, la vista fue creada, en el ensayo 3, entonces voy acá, ensayo 3, ahí estoy, vistas, refresco, y aparece la vista, la pincho, la pincho, perdón, y ahí puedo ver los datos, que va almacenada en memoria, y se regenera cada vez que haga un cambio, si por ejemplo un empleado cambia el sueldo, y en vez de ganar 2 millones 7, gana 2 millones 8, esto se va a actualizar solo, porque es una vista dinámica, ya, la vista se crea dinámica, se crea siempre, se vuelve a crear, también es bueno poner acá, create or replace, ya, porque si uno puede, volver a ejecutar, si uno se equivoca y dice, aquí voy a cambiar algo, replace, y la vuelve a recrear, siempre se puede recrear, y por último acá, dice que hay que hacer un create, de un sinónimo, pero el sinónimo es privado, entonces el sinónimo, para el esquema dueño sobre la vista creada, eso, el truco del siguiente, como no es un sinónimo público, lo debo ir a crear acá, sayo 3, es el dueño de la vista, yo hago un select acá, ahí, ahí está la vista, estoy en el owner ya, owner, dueño del modelo, vista, yo la puedo seleccionar ahí, ahí está la vista, y para crear un sinónimo, que es como un alias, vamos a crear sinónimo, sinónimo, el tilde ya, en inglés es create, sinónimo, sinónimo, tienes que ponerle un nombre, entonces para que nadie pueda ver, el owner, no dice el sinónimo privado, generalmente se hace así, se coloca el mismo nombre, por ejemplo, o vista, equipo, una cosa así, for, aquí se llama para, para esta vista, entonces de aquí para adelante, esta vista, se podría llamar, B equipo, V equipo, y ahí creamos un sinónimo, ah, dice, no puedo crear sinónimo, porque tienes que preguntarle, a tu administrador, porque no lo puedes hacer, entonces ahora, primera vez que el ensayo 3, es una pregunta difícil, debe llamar al DBA, y decirle, mira, yo soy owner, soy dueño de todo, pero no puedo crear un sinónimo, entonces system, debería ir acá, y modificar el permiso de sistema general, debería decir, create, synonym, do, ensayo 3, el owner, no tenía permiso para crear sinónimo, y ahora, debería tenerlo, grant, acuérdense, estoy en el DBA, el DBA, tienen que ir completando así la prueba, es un rompecabezas, este comando, es para resolver, el caso, el que se hizo 4, y lo tiene que dar el DBA, el system, veamos si funciona, dice que grant es correcto, write, y la vista existe, siempre existió, y el programa de ver uno, la crea cuando quiera, la puede volver a crear 10 veces, la puede crear 10 veces, ahí está creándola, tiene privilegio ya, y el ensayo 3, debería poder crear el sinónimo, ahí dice, sinónimo creado, la gracia de un sinónimo privado, es que yo puedo hacer un select, asterisco from, y aparece ahí, vista equipo, el nombre real de la vista, si, existe, o, puedo poner V, así, y me debería aparecer el sinónimo, ahí está, VX, es un sinónimo privado, es lo mismo, esta era la parte que faltaba, el sinónimo se crea entonces, en el owner, espero que les haya servido el video, que les guste, que les sirva para prepararse, para la prueba número, tres, se hacen cosas en el DBA, se hacen cosas en el owner, y también se hacen cosas en el programador, ahí se hizo la mayoría de la pega ya, espero que les sirva, chau.